La unidad de investigación de BioViola Radio y en colaboración con varias fuentes siguió de cerca los últimos ajustes internos realizados por Gendarmería así como un mapeo de cómo están durmiendo actualmente las personas que ingresaron recientemente a las instalaciones de Capitán Llaver, ubicadas en Pedro Montt, 1853 en Santiago. Este es un recinto carcelario donde se confina reos de alta connotación pública cuyos delitos no son considerados violentos. Lo primero es que consultadas Gendarmería de Chile reconocieron que sí cuentan con espacio en ese recinto carcelario, especificando que de las 16 camas, 11 se mantienen ocupadas. Se excusaron, eso sí, de entregarnos más detalles. Y quienes han estado en el lugar explicaron que la cárcel, esta es una cárcel que el BIC, ¿no es cierto? Mantiene cuatro celdas con capacidad para 16 personas en total, cuatro celdas para 16. Están estas, en la actualidad se reparten entre tres celdas para imputados y una celda para condenados de alta connotación pública por delitos económicos. Según la descripción, en el ingreso está la garita de los gendarmes. Luego hay un pasillo que tiene a la izquierda la puerta que conduce a las cuatro celdas. Una puerta que se abre a las siete y media de la mañana y se cierra a las diez y media de la noche. De continuar por ese pasillo, sin entrar a las celdas, es visible una mesa de ping-pong para luego, siempre a mano izquierda, entrar a un comedor que cuenta con ocho mesas y cinco a seis sillas, donde además de comer reciben a sus visitas. Hasta la semana pasada las celdas estaban repartidas de una forma distinta a cómo están hoy, que es el 21 de agosto. De hecho, es comentario obligado en los pasillos de Capitán Llaver, que una vez conocida la decisión de los fiscales respecto a la formalización de Hermosilla, ahora, esta mañana, hubo un reordenamiento de los internos. Por ejemplo, o un ejemplo de esto es el de José Antonio Pavés, quien cumple prisión preventiva desde diciembre del año pasado por delitos tributarios y fue trasladado hace unas semanas al sector VIP. Desde que llegó a esas dependencias se encontraba solo en la primera celda, pensada para cuatro personas, pero en las últimas horas se produjo un cambio. Pavés cruzó el pasillo para unirse a Rodrigo Toppelberg, imputado en el caso Factop, y Marcelo Riva de Neira, imputado en el caso Primus. En su lugar, a la celda de Pavés, pasó el ex juez Juan Poblete, que está imputado por espionaje militar en la llamada Operación Topógrafo, que estaba en prisión preventiva. En la celda, frente a él, está el ex alcalde de Recoleta, está Daniel Jaue, su otrora hombre de confianza en la Asociación de Farmacias Populares, Matías Muñoz, y también están ahí los hermanos Daniel y Ariel Sauer, los dos imputados en el caso Factop. Estos últimos fueron cercanos en algún momento a Luis Hermosilla. La celda que está frente a la de Toppelberg Pavés es la que ocupa los reos condenados. En su interior están los hermanos Daniel y Andrés Lassen, dueños de automotoras ilícitas que fueron condenados por estafas de hasta 1.500 millones de pesos y que afectaron a cientos de personas. A ellos se suman Miguel Carrasco Méndez, un ex gendarme condenado a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años de presidio en calidad de autor del delito consumado de torturas, un ilícito perpetrado al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur en mayo de 2020. Con todos estos movimientos quedan entonces cuatro cupos disponibles. Por ello, es dado a pensar que si es que se adopta por parte del tribunal la prisión preventiva, Luis Hermosilla podría ingresar hoy mismo a la celda con el juez o el ex juez Poblete, ya que difícilmente podría llegar a la celda en que está Toppelberg, el mismo que el abogado mencionó, y lo hacen varias oportunidades, ¿no?, en el audio que grabó Leonardo Villalobos y que después se lo habría entregado a la pareja del mismo empresario. Si usted accede a bioviochile.cl, ahí está incluso un diagrama con todo lo que le estamos contando. Entonces, usted lee esto y usted puede seguir en el diagrama exactamente lo que le estamos contando. Ver televisión, escuchar la radio, mantener largas conversaciones, forman parte del día a día de los 11 presos que actualmente están en estas dependencias. VIP. Rodrigo Toppelberg, entre sus habilidades de barbero y los ejercicios que realiza sistemáticamente, lidera uno de los grupos más importantes dentro del penal. Mira, ahora vemos ahí en Bio Bio TV este diagrama, ¿no?, que les mencionamos cómo está la división de las habitaciones, con los nombres, apellidos, para que ustedes se hagan la idea de cómo es estar ahí en Capitán Javerberg. Javer, digo. Rodrigo Toppelberg comparte tiempo con Marcelo Rivadeneira y últimamente con José Antonio Pabez Canesa. Los hermanos Lassen y el ex-gendarme Carrasco también pasan tiempo con el empresario. Sin embargo, la lista de los más cercanos a Toppelberg, la sierra del otrora escudero de Daniel Javer, Matías Muñoz, quien a pesar de que duerme en la celda con Javer, ya no tiene interacciones con el exalcalde. De hecho, prueba de ello es que está haciendo cambios en su defensa. Mientras tanto, los enemigos de Toppelberg, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, se han exarcado al exalcalde y militante comunista Daniel Javer. De hecho, es un comentario obligado entre abogados y gendarmes que Javer ha estrechado su amistad con los Sauer. Pese a que ambos hermanos son judíos y Javer es palestino, esto no ha sido impedimento para que se les escuche hablar de Venezuela e incluso de posibles futuros negocios en ese país, puntos difíciles de corroborar mientras esté entre las rejas. El día de las visitas es para algunos el momento más incómodo, especialmente porque Rodrigo Toppelberg fue quien, en estricto rigor, dio el puntapié inicial al caso Factop, que en esencia es la base para entender por qué Luis Hermosilla llegó a esta instancia judicial. A la vez, Toppelberg denunció por administración desleal a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, lo que ha generado una desaveniencia total a pesar de estar en la misma causa. Frente a este escenario surgen dudas sobre a qué grupo se unirá Luis Hermosilla si el cuarto juzgado de garantía determina su prisión preventiva. Lo más obvio sería que se alinee con los hermanos Sauer, pero esto podría generar tensiones debido a la presencia de Daniel Jadwe, quien en reiteradas ocasiones ha utilizado a Hermosilla como argumento para señalar que los fiscales lo persiguen por ser alcalde y comunista. Bueno, esto parece de verdad un verdadero guión para una serie de televisión acerca de poderosos estafadores. Sigue complicándose en el terreno judicial, porque siguen las dudas acerca de si las causas Factop y Audio Hermosilla son en realidad una sola causa. De hecho, para las defensas el término del secreto de la audiencia de hoy podría ser clave para rescatar argumentos de uno u otro caso. Estaremos conversando de todo esto durante esta jornada.